Dice viajón, claro. ¿Para qué me haces desprecio si se nota que me quieres? Ya no te hagan más la mal de ti, que por mi amor tú te mueres. Yo sé que a ti te aconsejan que me dejes y me olvides. Eso lo quiero jugar, yo los dejo, hay que averigüe. No hagas caso a las edades, si por mi sientes bonito. Aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito. Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes. Si es un delito el querer, merezco pena de muerte. ¿Tú crees que yo iba a saber de tu edad? Si te amé con solo verte. No hagas caso a las edades, si por mi amor te necesito. Yo sé que a ti te aconsejan que me dejes y me olvides Eso no lo quiero jugar, yo los dejo, hay que averigüe No hagas caso a las edades, si por mí sientes bonito Aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes Si es un delito el querer, merezco pena de muerte Tú crees que yo iba a saber de tu edad Si te amé con solo verte No hagas caso a las edades, seguimos avanzando por acá, viejón, saludos